Hola, ¿cómo vos? Yo soy Noa. ¿Y no soy Lidia? Y estáis viendo Rose Jevy. ¡Oh! Antes de nada, sí, tenemos grabado el capítulo anterior de Boku no Hero, pero ahora ha terminado mi etapa de trabajos y estoy en la de exámenes. Termino la semana que viene. Entonces, también sigo teniendo muy poco tiempo, pero a partir de la semana que viene yo ya estoy bien y lo tenemos todo planificado. ¡Qué buena es! ¡Ay, que ya van! ¡Que sí, que sí, que van ya! Ahora tengo mezclado Boku no Hero y Boruto y estoy en plan de y aquí es cuando se enfrenta a esa vez. ¡No, vuelve, vuelve! ¡Es Boruto! Estos empiezan por Boku. ¡Vámonos! Las preguntas. ¡Eh, Anastasia estaba ahí detrás! ¡Anastasia! ¡Se movió el fiel que se llamaba Anastasia! ¡Gara! ¡Dijo Gara! ¡Uy, ese! ¡Madre mía! ¡Ero en la izquierda, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese es el problema! Te juro que es que hay ninjas que es como, pero... ¿Qué años tenéis? Y seguro que no sois malos. Pero Metal tampoco es que se haya enfrentado mucha gente, ¿sabes? Claro, porque él sí se ha enfrentado a gente y tal. Me caes bien. ¡Ah! Pero tu padre y el suyo se llevan súper bien. Sí, son mejores amigos. ¡Gara está por Naruto! ¡Gara está por Naruto! ¡El truco del compañero Shikamaru! Conjunto. Antes lo hacíais pero a muerte. Es una pequeña diferencia. Ha cambiado aquí la cosa. Me gusta la animación aquí, pero no sé por qué. Es la luz, yo creo. Sí. Me encanta lo de los vasos, que son nanotubios, ¿sabes qué? ¡Ah! ¡Es el chicle! Hola. ¿Hola? No, ¿por qué? Oye, si eres el discípulo de B, B no es así, ¿eh? ¿Tienes? ¿Tienes? Pero del Rekae. Vale, el Rekae sí es un poco más así. O sea, del Rekae de ahora no, del anterior. Ese se parece a Harare ahí detrás, pero con la gorra de con hojas. Pienso aquí. Pienso aquí. ¡Ela! Pasa. ¡Bum! ¡Uy! Pensaba que se me iban a estar empezando. Era hierro, ¿verdad? Sí. Me encanta. ¡Es genial! ¿Qué tal? No te recuerdo de más a Gaara. Tiene más dulce. Tiene más dulce. Pero más dulce. Sí. Supongo que los dibujos me gustan de su tío. Sí. Qué ganas tengo de que te patee. Ya ves. Yo quiero ver a Shikadai y a este juntos son primos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tiene muy corazón. ¿Es el hijo de Gaara y no lo conoces? ¿Ha tenido escondido a su hijo? ¡Hola! Balsa. Qué majo eres. Kagura. No pasa nada. Otro día jugaron al Uno. No. Espero que juguemos al Uno. Casi. Casi. Y yo quiero ver cómo no lo haces. Pero parece que en este episodio no va a pasar nada. No. Parece que es más de presentación del Kamen Chunin. Yo me había hecho ilusiones por empezar ya. Yo también. Me va a seguir Lumen a los Kages, la verdad. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Gara? Gara se queda en la villa. ¿Por qué? Lo dijeron en el episodio anterior. Bueno, no entiendo por qué. Quiero ver a Gaara. Pasa. ¿Ves? Están todos menos Gaara. Esto no es justo. ¡Sai, guapo! ¡Ah! ¿Está en casa? ¿Sí? ¿Ahora no me puede decir guapo? No, que ya sabes cómo es Hino. ¿Hino? ¿Es una celosa? Es que el niño es Hino. ¡No! Ya sabes cómo es Hino. Ino, Ino, Nes Bravo, Charly, Delta Esto es nuevo Run Que buena esa Que fuerte, que bueno Que buena Que buena Hombre Es lo del tío especial A ver, tienes que hacer de rabia, eres divertido Uy, a ver, Tenten, ¿qué vas a hacer? Tengo curioso Es un poco menos destructivo que el examen de Garuto, la verdad Esto es de Team Rocket, tío Sí Completamente Team Rocket Bueno, eso también No, bueno, tanto es posible Básicamente Un gran Un gran Con usted Un gran Un gran Un gran Un gran ¡Prodigios! ¡Mastodontes! ¡De una manera, chavales! ¡Megalodones! ¡Titares! Pero ya están fuera. ¡Me encanta! Eso es como un paseo para ellos. Realmente es como debería ser una trapa así. Ay, muerto. Bueno. Vaya, Ten-Ten, no se ha evolucionado. Bueno, esto es del nivel de... Vamos a poner con las espadas de los ninjas de la niebla muñequitos de madera. Pero que salgan después de robar las espadas, ¿eh? Los chicles llevas en la boca. Es un ninja. ¿Dónde no llevará chicles? Bueno, bueno. ¡Pleno! Por favor, dime que este no era el examen chulín de supervivencia. Ah, la pregunta. El acertijo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué buena esa soy! Ay, 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 ay. ¿Qué sentido del humor? ¿Qué? Que la vida. ¿Cómo que recuérdalo a él? Seguid a quien parezca más decidido. ¡En la biblioteca tiene algo! O sea, la biblioteca no tiene nada. Claro, pero si... Piénsalo, Sarada. Si solo hay cuatro volúmenes en la biblioteca de algo así, no será que no hay más. Vamos a ver, que tienen un libro de los Uchiha. Creo que uno, ¿sabes? Creo que no le extraña a nadie que les falte. Vale, la biblioteca no es de las buenas. ¿Por qué? ¿Por qué elegiría la contraria? No. Así que iré al sí. Pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Sasuke era muy inteligente en ese aspecto. Menos que Sakura, pero... Bueno, los exámenes tampoco lo paso muy bien, ¿eh? Que no existe. De todos modos, se... Esa es mala idea, ¿eh? No te gusta así. No te gusta así. No te gusta así. No te gusta así. Bueno, acabamos de ver otra perspectiva con respecto a la película. ¡Muy bueno! ¡Qué guay! Ay... ¿Y cómo os veis andando? ¡No lo sé! ¡Anastasia está fuera! ¡Oh, pobre Anastasia! Si no habéis visto la peli, es que Boruto se rindió. Él iba a utilizar el brazalete, además. ¡Ahora, porque sería otra vez Chanes! ¡Hay que celebrarlo! Es que no contó con sus compañeros. Ay... Es que no contó con sus compañeros. ¿Perdona? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. El chicle me cae fatal. El chicle me cae fatal. El chicle me cae fatal. La verdad es que la familia de Boruto tiene una familia... muy buena, ¿eh? ¡Es un Mei Ninja! Yo no se sinto orgulloso. No. Obviamente. Pero Boruto, no ha sido porque no seas fuerte. Ha sido porque no has confiado en tus compañeros. Pues si quieres que eso, no uses esto. Claro, o sea, era porque estabas pensando en ti mismo y en qué ibas a perder en vez de pensar en qué podemos hacer. ¡Somos tres! La verdad es que este capítulo ha sido como más tranquilo. O sea, yo quizá me había esperado mucho más de él. Sí, como que iban a pasar más cosas, pero ha sido básicamente de presentación y pues eso, lo que ha pasado. Y como que la primera parte del examen... Y sí que es cierto que me ha dejado con ganas de más. Porque me imaginaba que iba a ser un poco como el examen de supervivencia que tuvo que pasar Naruto y... Bueno, yo no me imaginaba que iba a ser así, pero sí que me imaginaba que iban a tener pruebas más duras. No tronquitos y hoyos. Claro. Yo espero que como acaban de empezar, esto sea en plan fácil. Y ya luego se... No sean pruebas en plan Ninja Warrior, ¿sabes? Eso. Eso es lo que has dicho antes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me sangra el puño? Metal, ¿vas a hacer algo con tu hijo? Dios mío, por favor. ¡Defensa! ¡Ostras! ¡Ostras! Sí, es verdad. Esos son los que me liaba muchísimo porque parecían clones y eso sí. Sí, pero yo hay algo que tengo que decir. Y es que estoy preocupada de que el nivel de las luchas se quede un poco tan bajo. No, yo no creo que sea tan bajo como nos lo han puesto, sobre todo porque tienen más tiempo para profundizar en ellas. En la peli lo hicieron así y ya fue muy bueno como lo hicieron. Además sí que es cierto que por ejemplo estamos conociendo más a los personajes. Eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dejad un like. Si queréis ver más de nuestro contenido, suscribíos. Recordad que tenéis la sección de comentarios a vuestra entrada a disposición y que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Compartid el vídeo con quien nos dé la gana y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!